Es indudable, mis hermanos, que en estos primeros capítulos del Libro de los Hechos de los Apóstoles destaca bastante la figura de Pedro. Estamos ya en el capítulo quinto de esta obra magnífica, nunca mejor leída que en el tiempo pascual. Y nos encontramos con un discurso más del apóstol Pedro. Pero, creo yo que este debe ser como el cuarto de los discursos de Pedro, breve en esta ocasión. Y como siempre, con ese valor, con esa fuerza, con esa libertad y desenvolvimiento, Pedro proclama dos cosas. Pedro proclama que Cristo ha resucitado y es el Señor. Y Pedro recuerda a quienes le están escuchando, Ustedes enviaron a la muerte a Jesucristo. Mira, en el discurso que hace Pedro, el día de Pentecostés, le dice a toda la gente, le dice a todo el pueblo, Dios resucitó a Cristo a quienes ustedes crucificaron por mano de paganos. Luego, cuando ese milagro del paralítico que es levantado por Pedro y Juan allá en el templo y que luego entra por su propio pie, danzando, cantando, bailando, pues se reúne una gran multitud. Y Pedro no se queda recibiendo aplausos ni firmando autógrafos. Pedro aprovecha ese momento para predicar. Y de nuevo la predicación es, Jesús es el Señor y ustedes llevaron a la muerte a Cristo. Siempre se contrasta entre la oferta de gracia de Dios y la realidad del pecado que tiene el ser humano. Recordemos que estas dos son como caras de la misma moneda. La realidad de la gracia, amor perdonador y transformante de Dios y la realidad del pecado, que es la pobreza máxima y la degradación principal de la raza humana. Y sólo quien descubre, quien admite su condición de pecador, tiene luego manera de apreciar, tiene luego manera de recibir con gozo y experimentar con fuerza la transformación que trae la gracia divina. Y entonces los encarcelan por primera vez y les preguntan, bueno, ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes han hecho esto? Y Pedro habla con mucha libertad y les dice en esa ocasión, pues ustedes nos están juzgando porque hicimos una obra buena. ¿Cómo será que anda el mundo que ahora nos están juzgando por el bien que hacemos? Y entonces dice el apóstol Pedro exactamente lo mismo. Dios ha constituido Señor, no hay otro nombre por el cual nosotros debamos ser salvos. Y ustedes, y ahí les está hablando a las autoridades judías, ustedes crucificaron, ustedes crucificaron al autor de la vida. Estamos ahora, el día de hoy, en el capítulo quinto de los hechos de los apóstoles y nuevamente es Pedro que es sacado de la cárcel y los jefes de los sumos sacerdotes les dicen con ese tono autoritario del que quiere humillar y del que quiere controlar al otro, le dicen, no les habíamos prohibido formalmente que enseñaran en nombre de ese y ustedes nos quieren hacer responsables. No, dice Pedro, no es que nosotros los queramos hacer responsables, es que ustedes son responsables, ustedes son y se hicieron responsables por ustedes mismos. Es la culpa, no es nuestra. Esa manera de hablar de Pedro, esa manera de denunciar va en paralelo con la manera de anunciar. Y siempre se ha dicho que la denuncia y el anuncio son tarea de profetas. Y aquí se ve muy bien porque los apóstoles son los que reciben la antorcha de los profetas y son los que van a llevar adelante en el nuevo pueblo de Dios esa presencia del Dios vivo y esa presencia de la voluntad del Señor. Qué importante que nosotros en este día, recibiendo esta gracia, participando de esta misma gracia, participemos también del gozo de ser testigos para poder nosotros decir como Pedro, testigo es el Espíritu Santo y testigo somos nosotros. Que esa sea nuestra realidad. Amén.